¡Hola! Hola de nuevo, soy yo, Más Conants. En un nuevo vídeo, que aunque no es la primera vez que lo intento, sí que es algo distinto y novedoso, ya que voy a estar haciendo una review sobre una serie. En este caso, voy a hacer una review de la serie Geluva Boss, el capítulo 7. No el capítulo entero en esta ocasión, puede que se lo deje para otro vídeo, sino que en el día de hoy voy a comentar al detalle la escena de la casa de Asmodeo. Decidí hacer este vídeo a base de una encuesta en Instagram. Realmente no pensaba hacer más comentarios sobre series y menos de Geluva Boss, ya que normalmente suelo dejarle eso a Biju, ya que, para quien no lo sepa, soy la persona que normalmente le suele echar un cable, suelo traducir las cosas, suelo mayormente buscar los easter eggs y explicaciones y todo en general. Pero ya que él no se encuentra disponible, ni tampoco en muy buenas condiciones para grabar, y no quiero que la gente hispanohablante que no se entere mucho de esta serie se quede sin vídeo, he deseo dar un paso al frente y hacerlo yo mismo. Como dicho, en el día de hoy voy a estar comentando la serie al detalle, sobre las referencias, explicaciones que tiene, cosas curiosas, y también puede que en un futuro haga un comentario del capítulo 7, si veo que os gusta. Puede que haga también el resto de capítulos, y si esto se convierte en una serie, si tiene suficiente apoyo. Y también puede que hasta haga algún vídeo de teorías o algunos comentarios que la gente se pueda escapar. Antes que nada voy a hacer unas pequeñas aclaraciones. La primera de todas estas es que, a pesar del uso común, yo suelo llamar a Blitz, Blitzo, me sale natural decirle la O, lo siento mucho, lo siento Blitzzo, sé que quieres que te llamemos Blitz, pero es que a mí no me sale, no me sale mutear la O, lo siento, vas a tener que aguantar. Antes supongo que tendré que hacer una pequeña introducción para aquellos que no están enterados. Hello House es una serie creada por Vivir Medrano, honesto en internet que lleva haciendo varios proyectos durante varios años, siendo uno de sus más famosos su webcomic llamado Zoofobia, el cual dejó en pausa en 2016, si no recuerdo mal, el cual dejó en pausa para la producción de su primera serie, la cual ahora mismo está en producción, que es Hasbin Hotel. Y digamos que Hello House es otra serie creada por ella a base de una especie de spin-off o aperitivo mientras esperamos a Hasbin Hotel. Al principio se nos presentó como una serie bastante desenfadada, graciosa, que no iba a tener temas tan serios ni lo que serían los grandes temas y conflictos que supuestamente vamos a tener en la serie principal, pero con cada capítulo se nos ha demostrado que una sitcom también puede tener temas serios, puede tener personajes completamente profundos, con una variedad impresionante, y hay que decirlo, una escritura y comedia de 10. En esta escena del capítulo 7 se nos presentan el aniversario de Milly y Moxie, los cuales van a un restaurante o club muy famoso en el infierno del círculo de la lujuria llamado Ossis. A esta adorable pareja le sigue su jefe Blitzo como una forma de meterse de forma parasitaria en medio de su relación debido a problemas que seguramente dejaré para discutir en otro vídeo. Después de tener a todos los personajes listos, a Blitzo y a Stolas por un lado, Milly y Moxie por el otro, se nos presentan el gran evento principal con nuestro personaje, el cual es Fitzsaroli, un robot que conocimos su versión mecánica en el capítulo 2, solo que este es el de verdad, que por cierto es la alucinación que Blitzo ve en el capítulo 6. Después de una presentación de Fitzsaroli y después de sugerirnos de que este y Blitzo tienen un pasado conjunto, la escena comienza con Moxie subiendo al escenario y con Fitzsaroli subiéndose a un palco. Sí, esta zona de aquí se conoce como palco. Junto a una figura misteriosa de abrigo largo y sombrero. Hay una cosa que quiero aclarar de esto, y es que muchos relacionan a este diseño de personaje o apariencia con Valentino. Aunque es verdad que hay cierto parentesco, debo aclarar que estos personajes no están relacionados de ninguna manera, solo que comparten una estética basada en el tópico del chulo o proxenita. Una vez subido al escenario, Moxie empieza a cantar una balada hacia Milly, una canción de amor. Este es el primer problema, y es que Moxie decidió cantar una canción de amor en uno de los peores sitios posibles, en el círculo de la lujuria, que además está en un local en el que la gente va a ver cosas relacionadas con la lujuria, el erotismo y, en general, la parte más carnal del amor. No es que a la gente le desagrade que Moxie cante, sino simplemente que no es a lo que han ido a ver. Quiero decir, si vosotros fueses a un concierto de rock heavy metal y de repente apareciese cantando Bruno Mars, no es que Bruno Mars cantase mal, simplemente es que no es a lo que habéis ido a ver, cual es comprensible. También hay que recalcar un poco la estética y la elección de la gama de colores en estas escenas, con una predominancia de los morados y los rosas, resaltando esta sensación de filtro de amor de Moxie. Esto también nos representa cuando está empezando a ser interrumpido. Su espacio rosa, su espacio idílico de amor puro, no amor carnal, está siendo poco a poco corrompido por este humo azul. Es en este momento en el que Moxie es cortado por Fitz Arroy y su acompañante, revelándonos que la misteriosa figura es el mismísimo Asmodeus, o en español Asmodeo, príncipe demonio del pecado de la lujuria y dueño del local de Otsis, el cual por cierto es otro nombre por el que se conoce este demonio. La estética de la iluminación cambia considerablemente, haciendo que los tonos antes rosados y cálidos, se acaban por una estética más oscura y de colores más brillantes y neones, recordando un poco a las típicas iluminaciones que te podrías encontrar en locales de diversión para adultos. En esta primera parte de la canción vemos a Asmodeo intentando educar a Moxie en qué tipo de actuaciones se esperan en un local como el suyo, explicándole los temas que debería tratar, siendo los de la lujuria, la pasión carnal y los deseos, en contraste con sus deseos puros, su amor incondicional y básicamente todas las cosas melosas por las que Moxie vino a cantar, llegando hasta el punto de darle una segunda oportunidad. Pero cuando Moxie se le da la oportunidad y se le espera que ceda a la presión, aunque es cierto que da su brazo a torcer, hablando de temas sexuales, sigue siendo de una forma bastante romántica y hasta se podría decir cursi, a decepción de nuestros dos antagonistas, los cuales pasan de querer educar a Moxie a ridiculizarlo, a lo que Blitzow decide dar la cara por ellos, aunque luego no le resultaría tan bien. El primer punto que quiero recalcar es un poco el carácter de Asmodeo, el cual, aunque sirve como antagonista, no es exactamente un villano y no diría que realmente es malvado. Asmodeo es el dueño de este local, donde sus clientes van a ver todo tipo de perversiones y temas sexuales y cuando ve que una persona atenta contra su espacio, contra su marca, podría haber actuado de muchísimas formas que solo un demonio príncipe como él podría, siendo además una figura tan poderosa que seguramente hubiese podido exterminar a los dos pequeños demonios sin mucho problema. En vez de esto, decide saltar al escenario y educar a Moxie para darle una segunda oportunidad, lo cual me parece bastante benevolente de su parte. Es cierto que luego en la segunda mitad sí que es bastante borde, pero creo que eso lo podemos permitir teniendo en cuenta de que Moxie, a pesar de sus consejos, sigue queriendo chocar con toda la estética del local. Y aún así, cogiendo eso y sumándoselo con las interrupciones de Millie, es decir que me parece hasta bastante amable de su parte que en ningún momento siquiera se ponga violento cuando atacan a su principal estrella, Fitzsaroli, con el que además parece que tiene un vínculo bastante cercano, echándolos del local como haría cualquier dueño con unos clientes que han provocado problemas. Ahora sí, debo decir que la parte en la que se mete con Blitz o Yostola sí que era un poco gratuita, pero bueno, todo es en pos de lo que quiere contar esta historia, que es el contraste. Se nos presenta el contraste entre los dos aspectos del amor, que es el amor carnal y el amor romántico o el amor platónico. El segundo contraste que se nos ponen es el de la relación entre Millie y Moxie y la de Stolas y Blitzo, en la que Stolas y Blitzo son una pareja completamente disfuncional, problemática y conflictiva, mientras que Millie y Moxie son básicamente el pináculo de una relación ideal. Para meter aún más el dedo en la llaga, se nos presenta también el contraste con la relación de Asmodeos y Fitzsaroli con la de Stolas y Blitzo, en la que aunque Asmodeos y Fitzsaroli se presentan como una relación solo carnal, no solo tienen una gran compenetración entre ellos, no era un juego de palabras, sino que además parecen bastante cercanos y que se quieren bastante, cosa que Blitzo y Stolas no son. Cuando Verosica empieza su número musical, Blitzo pone una actitud defensiva, como, hostia tía otra vez, maldita sea, no me voy a librar de ella nunca. Pero en el momento en el que Verosica le empieza a restregar y recordar cómo él la trató, esa máscara se rompe. Podemos ver esa mirada de miedo y de dolor asomar en Blitzo, esos pensamientos de, yo he hecho daño a esta persona, el problema soy yo, yo fui la persona tóxica, yo fui la mala persona, yo fui quien lo arruinó como arruino todo lo que hago. Y antes de siquiera poder recomponerse, de repente la atención y todo el ataque emocional se dirige justamente a lo único que tiene ahora mismo, que es Stolas, y lo puedes ver en su cara. Blitzo lleva toda su vida intentando hacer las cosas bien, lleva toda su vida intentando tener relaciones sanas, porque posiblemente no lo consiguió con su familia, ni en sus primeros años. No sabe cómo intimar bien. Su cabeza está llena de miedos e inseguridades. No quiere que le hagan daño, pero al mismo tiempo quiere amar a alguien. Y en este nuevo giro de su vida, que es el que corresponde con su cambio de nombre y la creación de su empresa, como su último intento de hacer las cosas bien, lo único que tiene ahora mismo como una relación que es Stolas, de repente es atacado. Stolas es puesto a la prueba. Stolas es una persona que en palabras de Asmodeo lo tenía todo. Tenía estatus, tenía una mujer, tenía una hija... Lo perdió todo en base a una apuesta. Una apuesta por Blitzo. En este momento Blitzo está mirando a Stolas, buscando seguridad, aprobación, pero cuando a Stolas se le pone en el foco, cuando se dicen públicamente las cosas que ha hecho, Stolas decide esconderse avergonzado. Stolas no se ve capaz de asumir los sacrificios que ha hecho y lo que está haciendo ahora mismo. Lo cual para quien no lo sepa es bastante, porque Stolas es parte de las Goetia, básicamente parte de la nobleza del infierno, y que lo dejara todo atrás para salir con un him, que es el equivalente a una de las razas más bajas del infierno, solo por debajo, por lo que ahora sabemos de los Hellhounds, porque todavía no conocemos todas las razas que hay en este mundo, se esconde, se avergüenza de lo que ha hecho. Y es en este momento en el que Blitzo totalmente se rompe. Todas sus inseguridades se confirman. Stolas no se siente orgulloso de estar con él. Además del recordatorio de que por culpa de él, Stolas lo ha perdido todo. Otro intento de intentar tener una relación, de tener intimidad, ha vuelto a fallar. Y mientras Asmodeo felicita a Stolas por haber arruinado su vida por la lujuria, Stolas alarga la mano intentando reconfortar a Blitzo, como intentando pedir perdón por esa reacción de defensa. Pero Blitzo le rechaza. Furioso, avergonzado, las malas experiencias, los errores, la gente que ha perdido, la gente que ha apartado, fluyen por su mente. Y ahora el hecho de que ni siquiera Stolas se siente orgulloso de estar con él. Seguramente no es cierto, pero esas son las sensaciones y los mensajes que le dio Stolas cuando decidió taparse la cara. Todos sabemos de que Stolas, muy probablemente ama a Blitzo y le quiere de verdad. Simplemente reaccionó como reaccionó, aunque realmente no fuesen sus sentimientos, porque tenía miedo. Pero eso es lo peor que pudo hacer, porque eso le confirmó a Blitzo, como vemos después del número, que Stolas solo le quiere para algo sexual. No es cierto, pero Blitzo lo piensa. Stolas no le quiere para más. Es solo un cuerpo, es solo un juguete, del que ni siquiera se siente orgulloso de reconocer. Y con esto se marcha, fijando a Stolas en las escaleras de su casa. Y cuando llega al piso, buscando el reconfort de su hija adoptiva Luna, se ve que está solo otra vez. Se pone a ver viejas memorias de las cosas que ha perdido. Y cuando ve una memoria de su pasado, de una etapa en la que igual era feliz antes de que todo se fuese a la mierda, rompe a llorar. Destrozado. Arrepentido. Solo.